Música Buenos días, bienvenido a Raíces de Europa, otra vez más. Muchas gracias por ayudarnos a participar. Vas a participar en las décimas jornadas europeas y darás una ponencia sobre el Imperio Romano, claves de su unidad. Entonces, sobre este tema, yo quería hacerte algunas preguntas, y también tú, si tuvieses alguna reflexión, pues que la compartises con nosotros. Y quería preguntarte, en primer lugar, en qué realidades y valores se fundamentaba la unidad del Imperio Romano. Bien, a la hora de hablar de por qué el Imperio Romano estaba unificado, o qué lo unificaba, pues podemos hablar de una gran cantidad de cosas. Podemos hablar de aspectos materiales. El Imperio Romano ofrecía a sus habitantes un nivel de vida que no tenía parangón con todas las construcciones políticas que les rodeaban dentro del Imperio Romano. Bueno, se vivía mucho mejor que fuera, lo que evidentemente, pues para cualquiera es un elemento importante cohesionador. Pero en lo que a mí me gustaría centrarme, porque creo que es algo de lo que podemos, efectivamente, pues aprender mucho hoy en día, en lo que a mí me gustaría centrarme es en el elemento administrativo o en el elemento de promoción personal que ofrecía el Imperio Romano. Y es que, además de ofrecer un gran nivel de vida, además de ofrecer seguridad, además de ofrecer alimento, además de ofrecer estabilidad dentro de los límites del Imperio, el Imperio Romano ofrecía a sus habitantes una capacidad de integración en sus estructuras que muy pocas otras construcciones políticas ofrecían. Me explico. En el resto de los estados o de los imperios que rodeaban a Roma, pues por ejemplo el Imperio Parto, que fue su gran enemigo durante los primeros siglos de nuestra era, eran imperios basados en monarquías en las que sus habitantes eran vasallos de un monarca y tenían una cantidad de derechos limitadas y unas posibilidades de promoción más limitadas aún. En cambio, dentro del Imperio Romano, especialmente ya en la época imperial, lo que nos encontramos es un imperio formado por ciudadanos, no todos los habitantes del Imperio son ciudadanos, pero un número muy significativo sí que lo es, y esos ciudadanos disfrutan de una cantidad de derechos, de una cantidad de garantías jurídicas, legales y de todo tipo, y de unas posibilidades de promoción que les permiten disfrutar de seguridad personal y administrativa y además tener unas posibilidades de ascenso social que una vez más el resto de las construcciones políticas no proporciona. Y dentro de esta unidad, había otros imperios, como has dicho, también estaba el cartaginés, que en su primera época también es el gran enemigo, y a diferencia de estos, ¿cuál es el gran logro, podríamos decir, que tiene enfrente de estos? Pues yo creo que uno de los elementos más distintivos es precisamente el hecho de ser un imperio de ciudadanos. Me explico. En el momento en el que tú te conviertes en ciudadano del Imperio Romano, además de tener todas estas garantías jurídicas, administrativas y de todo tipo, tú adquieres una capacidad de promoción personal que literalmente no pone ningún límite a tu crecimiento o a tu ascenso dentro de la sociedad romana. Voy a compararlo con otros imperios de la época, pero también con otros imperios de otros periodos, porque en ese sentido el Imperio Romano no solo fue pionero en su tiempo, sino que apenas ha sido igualado después. En el Imperio Parto, como hemos dicho, archienemigo de Roma, había una monarquía, una élite parta que gobernaba el Imperio, y si tú no formabas parte de esa élite, si tú no habías nacido dentro de esa élite, nunca podías llegar a formar parte de ella prácticamente. En el Imperio Cartaginés, pues en el Imperio Cartaginés, máximo momento de expansión, pues siglo IV, incluso siglo III a.C., antes de la Tercera Guerra Púnica, pues ahí lo que tenemos también es una élite social en Cartago que gobierna todo el Imperio y los vasallos de ese Imperio apenas tienen capacidad para integrarse en él y para progresar en él. Quiero decir, los que gobiernan el Imperio Cartaginés siempre son cartagineses y siempre provienen de la élite cartaginés. En cambio, en el Imperio Romano, después de culminar un proceso de integración de provinciales que comienza en época republicana, ya en época imperial, ya en el siglo I a.C., I después de Cristo, lo que nos encontramos es que tú puedes haber nacido en provincias, puedes haber nacido en el País del Guadalquivir, puedes haber nacido en las tierras altas de Serbia, puedes haber nacido en el norte de África, puedes haber nacido en la actual Siria, y aún así puedes convertirte en caballero romano, convertirte en senador romano, y naturalmente convertirte en emperador romano. Y tenemos una enorme cantidad de emperadores romanos que nacieron en provincias y muchos que provenían de familias provinciales, de familias originarias de esas provincias que habían accedido a la ciudadanía romana. Eso significaba que el Imperio Romano ofrecía a sus ciudadanos literalmente posibilidades ilimitadas de ascenso social. Si eras lo bastante inteligente, si eras lo bastante rico, si tenías suficiente suerte, no había límite a tu crecimiento. Podías llegar a convertirte en emperador, y podías ser como Trajano, el Optimus Prinkeps, el mejor de todos los emperadores romanos, a pesar de haber nacido en Itálica, a pesar de haber nacido en el Valle del Guadalquivir. Y, por otro lado, también has hablado de comparando con imperios de otras épocas, y, bueno, ahora mismo no hay ningún imperio, pero hay diversas estructuras supranacionales, como puede ser la Unión Europea. Y, bueno, teniendo en cuenta el tema de las ponencias, de las jornadas, me gustaría preguntarte, en una comparación, bueno, pues un poco heterodoxa, ¿en qué aspectos se podría beneficiar Europa de la historia del Imperio Romano? Bien, pues yo creo que precisamente ahora que estamos en un momento de aumento del euroescepticismo en todas partes, y que nos encontramos con que una parte importante de la ciudadanía comienza a desconfiar de las instituciones europeas, o del proyecto de futuro europeo, pues yo creo que es más importante que nunca mirar, como has dicho, a instituciones del pasado que fueron exitosas. Y como hemos comentado antes, el Imperio Romano fue exitoso y consiguió convertirse en una construcción política importantísima durante varios siglos, en gran medida, porque proporcionó a sus ciudadanos unos niveles de satisfacción, de seguridad y de promoción personal con los que ninguna otra construcción política contemporánea podía competir. Entonces, yo creo que es en eso en lo que se tiene que fijar Europa. Es hasta cierto punto obvio, pero en primer lugar, Europa debería procurar, como el Imperio Romano, garantizar la prosperidad de sus ciudadanos, ¿no? Como hemos comentado al principio, ese es un elemento clave. Y ahora, en gran medida, pienso que muchas de las voces euroescepticas pues tienen que ver con esa sensación de que Europa no nos garantiza bienestar. Tiene que ver también con la sensación de que nos debe proporcionar, como hacía el Imperio, seguridad dentro de las fronteras. Y una vez más, pues vemos como las fronteras de Europa, por así decirlo, están amenazadas y la sensación de inseguridad dentro de ellas es creciente. Y por último, como he comentado también, Europa debería proporcionar a los ciudadanos europeos esa sensación que sí que proporcionaba el Imperio Romano de que pueden ascender dentro del gobierno de Europa, dentro de las estructuras que gobiernan Europa y que pueden llegar a ser tan significativos para el futuro de Europa como lo fueron todos estos provinciales como Trajano de los que hemos hablado antes para el futuro del Imperio. ¿Crees que en cierta medida, en cierta manera, esta unidad europea puede estar también amenazada? O si no, la unidad, si el proyecto europeo, el proyecto del Estado de Bienestar, el proyecto que se pueda tener, puede ser amenazado por esta inmigración? Bueno, la historia del Imperio Romano nos enseña varias cosas en ese sentido. En primer lugar, nos enseña que un proyecto lo bastante claro, lo bastante fuerte y lo bastante cohesionado como era el proyecto de Estado romano, puede integrar a pueblos absolutamente dispares. El Imperio Romano integraba Astures y Cántabros, Bretones, Númidas en el norte de África y tribus semitas o judíos en la zona del actual Israel-Palestina. O sea, que puede funcionar un imperio multicultural, multilingüístico, es posible que salga adelante. ¿De acuerdo? Eso no tendría por qué ser un problema. Pero otra cosa que nos enseña también el Imperio Romano es que esa incorporación de territorios o esa incorporación de provinciales tiene que hacerse siempre desde un punto de vista que garantice que toda esa gente que se incorpora a las estructuras, se incorpora realmente a las estructuras y entra a formar parte del gobierno y entra a formar parte de una cultura y entra a formar parte de un proyecto común. Porque en gran medida lo que nos enseña la caída del Imperio Romano de Occidente a resultas de las invasiones bárbaras es que cuando lo que integras son enormes masas de población que se quedan embolsadas en un territorio sin convertirse en ciudadanos, sin integrarse en las estructuras político-administrativas del Imperio sin entrar realmente a formar parte de la cultura del Imperio sino simplemente nos asientas en un territorio pues entonces lo que tiene son masas de población desafectas masas de población que no se sienten parte de ese proyecto común y masas de población que como vimos en el Imperio Romano de Occidente pues a la larga pueden destruirlo. Entonces yo creo que lo que nos enseña en gran medida es eso se puede integrar gente sin problemas pero siempre que integres gente te tienes que asegurar de que esa gente se inmiscuye se implica en la cultura se implica en el gobierno se implica en la administración de ese gran territorio de ese proyecto. De acuerdo pues muchas gracias Eva nos vemos cuando quieras y pues hasta aquí la entrevista. Pues muchas gracias a vosotros hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!